Y para mí es un honor ser parte de este equipo, no solamente ganador, pero un equipo trabajador, humilde, que sabe lo que es y lo que y cuáles son las necesidades de nuestra comunidad. Señores, la buena fe y el trabajo ganó esta noche. Gracias a nuestro Club Demócratas por un Cambio. A todos los voluntarios, all of the volunteers that are here tonight, gracias. Gracias a nuestro Club Demócratas por una fuerza, donó un centavo, hizo una llamada, pegó un poste, o hoy pasó el día en una urna, esta victoria es de ustedes. Ustedes saben que yo duré 5 años en Albany y yo era muy celosa con el trabajo de Albany. Pero yo sabía que si se tenía que tener un relevo en Albany, esa persona tenía que tener los pantalones bien puestos. Nosotros somos grandes para ser un líder que liderara con compasión. I knew that and I had to leave Albany. We needed to have a leader who had a strong heart, a big heart, that led with compassion, that has always shown our community his love, his respect to the community that raised him. Esta noche, nosotros tuvimos ese candidato. Clai, Clai! 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 Clai, Clai! Clai, Clai! Clai, Clai, Clai! Este candidato es Manny de los Santos. Y para mí, para nosotros, es un honor volver a llamar a nuestro asambleí. ¡Aplausos! 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 Todo equipo, todo equipo tiene un líder, tiene un pionero, que abrió camino para que todos los solitos pudiéramos andar. Y este líder es nuestro congresista. ¡Every group has a leader! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias, carí. ¡Aplausos! 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 Estamos aquí, se dio el reto, la lucha, pero nosotros somos ganadores. ¡Ganadores! Vamos a seguir la lucha para asegurar que el empoderamiento de nuestras comunidades que por mucho tiempo no tuvieron acceso a la plataforma de gobierno, que esas comunidades sigan representadas. We're going to continue to make sure that those communities that were empowered, that were voices and now are empowered to give voices. Representan a los dominicanos, representan a los puertorriqueños, representan a los blancos, a todos, a todo el mundo. Entonces, la política de exclusión o de tratar de desempoderar a una comunidad que por mucho tiempo empujó para llegar ahí a la mesa, la vamos a rechazar y la vamos a seguir rechazando. Y los líderes, a nivel que sea, en el Senado, donde sea, que se ajustan a esa política, van a ser derrotados. También hubieron otros triunfos, como el de Josué Pérez, que se unió el rechazo. También los candidatos para delegados judiciales, también que ganaron de encanto en el 71 como en el 72. Y los candidatos, también, que decían que no, porque vinieron los banqueros de Wall Street, lo mismo que no abandonaron a nosotros durante la pandemia. Los banqueros utilizaron un grupo de intermediarios corruptos para traer mucho dinero al Globes, tratar de decir quiénes eran los representantes de la misma comunidad que ellos abandonaron durante la pandemia. ¡Yo le doy! Flin freelance secular de España! ¡ והladzos! ¡Marie, marie, 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 marie. Ya está vacía. a Dios Todopoderoso. Este finito, este finito que entenece a Dios que lo puede todo. Mi testigo ha estado al lado mío de mi familia por muchos años. A él le llevo la gloria de hoy. First, I want to thank God today's victory belongs to Him. We thank today's victory to God, the Holy God. We're grateful for the blessings that are here to God. We will continue not to bless this group, this community, but we will continue to please everybody who's here tonight. But today will not be possible without the help and guidance and support and contribution and vision of our leader, of our community leader. you know every community has a leader. El día de hoy no hubiese sido posible sin la visión y la ayuda y las contribuciones de nuestros líderes, ¿verdad? De su lucha a través de los años que refleja los mejores intereses de nuestra comunidad. hoy Dios fue el testigo de que Él entiende de que nosotros cuando nos unimos y trabajamos en equipo en conjunto somos más y obtenemos resultados para la comunidad. y today by the way I want to dedicate today's speech so just thank everybody who was part of this journey this victory this victory belongs to all of you tonight here a todos ustedes que fueron los pioneros los arquitectos de esta victoria de la comunidad que salió a votar por un servidor que ha estado trabajando por esta comunidad por muchos años Dios es bueno the time of God is broken this victory this victory belongs to you tonight I will not be able to I will not be able to get this win without your support it takes a whole village to raise a child but I gotta tell you it takes a whole community to get this win and it took all of you to come out call your friends your neighbors your colleagues to get to to go back to opening where I started social work right right as you know I have a mentor right yo tengo mi mentor de muchos años yo tengo mi mentor de muchos años el nombre hermoso a ver el nombre yo tengo también mi mentor político de muchos años que comencé a dar 14 años en esto esto no se improvisó la experiencia no se improvisa se cultiva a través de los años a través del sacrificio a través de la lucha y a través del trabajo yo quiero agradecer humildemente a mi mentor a mi cogresita de igual manera de igual manera que dejó unos zapatos de este tamaño en Órbani para mí cortamos también para mí es un gran honor y de mucha presión yo llegué a Órbani por cuatro meses y tener que sentarme en ese asiento que ha tenido íconos hombres y mujeres luchadores de esta comunidad miren no es fácil bueno ella es nada más y nada menos una mujer que yo admiro yo soy padre de una hija esposo y una mujer también de estar aquí de la alba en la posición que yo llegué pero mi inspiración fue Carmen porque ella fue una luchadora y va a estar en este estado cada vez que se me da la oportunidad porque Carmen en realidad representa los mejores intereses valores de la mujer contra el Carmen aquí para mí Carmen como se sabe ella dejó la big chula que tenía que ir para mí ella no es solo como un modelo como un padre y como un marzo pero ella ha hecho una gran trabajo con la mujer y yo estoy en el mundo de la obra de la obra que se ha hecho y la responsabilidad que tengo para asegurar que sigan que sigan a fight. I look up to you, Carmen, you know your role model in this community. You were champion for this community. You will continue to be a champion for this community. Once you an assemblywoman, you will ever be an assemblywoman. They know who they are, but I also want to thank all the unions. I was the candidate for the Vosificado of Chiquita. Congratulations to the House, 22 people. We are the party team. There's so many of you, Pat, there's so many of you, the Social Work Association, as a social worker, I was proud and honored to have this endorsement, the U of T. U of T, and he teaches in the house, right? Hotel Trade, thank you so much. Hotel Trade, thank you so much for everything you've done. This victory belongs to all the unions. This is your victory. This is your victory. También quiero agradecer, quiero agradecer a mi equipo de campaña, I also want to acknowledge, and recognize, my campaign team, en particular, en particular, a Christopher Espinosa. También quiero agradecer al Club Demócrata por un cambio de que no se me hagan a Democrat Puchín, al crew más poderoso, al Big Ciudad. Quiero también agradecer, quiero también agradecer a Michael Soltan, Hamilton Campaign Network. Quiero también agradecer a mi familia, a mi familia, a mi familia, que me han tolerado por muchos años, mi ausencia, no está presente, a mi esposa, el señor Obrinio, a mi hijo, a mi familia, también quiero agradecer a mi padre que está aquí también. Quiero también, quiero también agradecer a José Pérez también que fue coronado hoy. Quiero agradecer, quiero agradecer, quiero agradecer, quiero agradecer a la doctora Nuria Ollos, a mi familia, a mi equipo, a mi equipo, a mi equipo de la majuana. A mi equipo, 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 a su casa y a mi equipo, quiero agradecer a los pequeños negocios. I want to thank all those four persists. I'm a Mahuana. I'm a Zici. Tabaco y Rob. I'm a Mexico. Sol. Sol. You guys, you guys have been amazing. You know the work you've done through all the years. Since my years at Community Board 12. You know, not only do you have an assemblyman, but you have an ally, you have a friend. You will have a champion in the next session in the opening. I will be here for you. I'm going to thank you. Claudia. Claudia. Yes, I'm going to thank you. Claudia. Claudia. Claudia Arias. También. 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 De misma manera. De misma manera. Quiero terminar. Quiero terminar. I want to end my speech by acknowledging and recognizing everyone has a special person behind. I can't even put it to words how much she needs, not just to me, to our family. She's the backbone of our family. Ella es el motor emprendedor de nuestra familia. Yo me siento orgulloso, bendecido de tenerla a mi lado. Por ella, yo soy quien soy. Esta mujer es una mujer incansable. Como todas las madres que trabajan día y noche para que sus hijos se despediran a mi lado. Alcancen sus sueños, yo les tengo palabras para agradecerle a ella todo lo que ella ha hecho. Yo quiero, yo quiero, yo quiero para terminar, dedicarle esta victoria a ella. Por favor... ¡Para la victoria a ella! Por favor, tenedlo, gracias! Amor. ¡A me apurto a mi adulta! Por favor, honra, honra! Por favor, honra. ¡A mi adulta! ¡Por favor, honra! ¡Fimera! ¡Papá! ¡Fimera! 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 ¡Gracias!